Si no sigues estos consejos, nunca bajarás de peso. ¡Hola hermosas! Si estás viendo este video es porque te sientes un poquito gorda. Pero no te preocupes porque es muy fácil bajar de peso. Claro, solo tienes que seguir estos consejos. El otro día estaba con mis amigas, empezamos a hablar, tú sabes, de cosas de chicas. De novios, maquillaje, ropa... Nos estábamos riendo un montón. Hasta que en un momento una de mis amigas me dijo que no se sentía muy bien con su cuerpo. Que tenía mucha inseguridad porque estaba gordita. Que había dejado de tomarse fotos porque le daba pena su cuerpo. Y sentía que algunas chicas se reían de ella. Si les soy sincera, mi amiga es muy bonita. A pesar de que esté un poquito gordita. Es por eso que decidí hacer este video. El cual te explicaré todo lo que tienes que hacer para bajar de peso. Sí, escuchaste bien. Todo. ¡Hola hermosos! Soy Kate y en este video te enseñaré cómo bajar de peso si eres adolescente. Comencemos. Todos sabemos que tenemos que hacer para bajar de peso de forma rápida y segura. Comer más saludable. Hacer ejercicio. ¡Wow! ¡Qué gran secreto! Sí, lo sé. No es un gran secreto. Pero tienes que entender que muchas chicas intentan bajar de peso pero nunca lo logran. Esto pasa porque no son constantes y en la mitad del camino se rinden. Es por eso que decidí mostrarte la manera más fácil y divertida para bajar de peso para que puedas ser constante y nunca te rindas. Si lo haces, estoy seguro que bajarás de peso. ¡Pregunta! ¿Qué tan saludable crees que es tu alimentación? Creo que la mayoría comemos un poco mal. Hermosa, te soy muy sincera. Si no te estás alimentando de manera saludable, no podrás bajar de peso. La verdad, la alimentación es más importante al momento de bajar de peso. No importa cuántos ejercicios realices. Que te hagas masajes reductores. Si no te alimentas saludable, nunca bajarás de peso. Tienes que empezar a hacer cambios en tus hábitos alimenticios. Si deseas obtener resultados rápidos. Esto no quiere decir que digas, no, yo no voy a comer más. Quiero bajar de peso. Ya no volveré a comer. No te mates de hambre. Esa no es la solución. Ten mucho cuidado porque si empiezas a aguantar hambre, en vez de bajar de peso, empezarás a subir de peso. ¿Qué? Sí, como escuchaste. Si dejas de comer, tu cuerpo se pone un poco lento. Y si tu cuerpo se pone lento, dejas de quemar grasa. Y si dejas de quemar grasa, no bajarás de peso. Y si no bajas de peso, te vas a poner muy triste. Porque empezarás a subir de peso. Así que no hagas dietas muy estrictas. ¿Está claro? ¡Lo escucho! ¿Está claro? Un poco más fuerte. ¿Está claro? Muy bien. Hermosa, en vez de aguantar hambre, te aconsejo que sigas una dieta saludable y deliciosa que puedas hacer todos los días. ¿Ya conoces la dieta keto? Pues tienes que conocerlas. Haz clic arriba o en la descripción. Espera, espera, espera. Porque ahora te diré qué alimentos tienes que empezar a comer. ¡Pregunta! ¿Qué alimentos tienes que dejar de comer? Para bajar de peso, tienes que comer de todo. ¿Qué? Sí, hermosa. ¿Cómo escuchaste? Puedes comer de todo, pero tienes que comer las porciones ideales. Si quieres bajar de peso, pero te gusta comer dulces, sigue comiéndolos. Pero no exageres. El truco para bajar de peso no es dejar de comer, el truco para bajar de peso es saber qué alimentos tienes que comer más. Hermosa, por eso te tengo unos consejos para que aprendas a comer. En vez de tomar refrescos o jugos, reemplázalos por agua. Al principio vas a sentirte rara, pero este sencillo y pequeño cambio te ayudará a perder peso más rápido. Agrégale algunas rodajas de limón al agua para eliminar las toxinas de tu cuerpo. Bebe la mayor cantidad de agua posible con la mayor frecuencia posible. Como mínimo debes comer tres porciones de fruta al día. Como mínimo debes comer cuatro porciones de vegetales al día. Como mínimo debes comer tres porciones de proteína, carne, pescado y huevo al día. Como mínimo debes comer tres a cinco porciones de grasa saludable. Nueces, mantequilla de maní y aguacate al día. Como te lo había dicho antes, puedes comer todo lo que tú quieras. Pero tienes que ser muy responsable con las cantidades que vayas a comer. A la mayoría nos encanta comer todo lo que contenga azúcar, dulces, pasteles, donas y helados. Puedes comer lo que tú quieras sin tener miedo a subir de peso. Pero recuerda no exageres. Procura consumir máximo dos porciones de estos alimentos tan deliciosos a la semana. Muchas chicas han tenido increíbles resultados haciendo la dieta keto. Haz clic aquí o en la descripción para ver sus transformaciones. ¡Pregunta! ¿Cuáles de estos alimentos consumes menos? Hermosa, recuerda que si quieres bajar de peso, tienes que entender que hay alimentos que tienes que comer más que otros. Esto te lo enseñé en el tip anterior. Memorízate cuáles son los alimentos que debes consumir más. Y prepara menús saludables y deliciosos. Si el 80% de tus alimentos es saludable y el otro 20% de tus alimentos no es saludable, adivina qué pasará. Bajarás de peso. Aquí te comparto un ejemplo de qué puedes comer en un día. ¿Qué puedes comer para el desayuno? Unas tostadas con huevo es un desayuno delicioso. Avena con frutos secos o frutas. Este desayuno me encanta porque te mantendrás saciada por más tiempo. Cereal integral con leche descremada y frutas. Es delicioso y muy cool. ¿Qué puedes comer para el almuerzo? Te recomiendo siempre llevar a tu escuela tu almuerzo hecho en casa. Claro, si ya no estás en cuarentena. La comida que brindan en la escuela o los restaurantes no son tan saludables. Y es muy probable que te engordes si comes comida que no sea preparada en casa. Podrías hacer un emparedado de pollo con pan integral. Y un poco de jamón con huevo. Este almuerzo es el que más me gusta cuando estoy bajando de peso. Y acompáñalo con una ensalada de vegetales. Tomate, pepino, lechuga, etc. Comer vegetales es muy importante para que te sientas mejor tanto por dentro como por fuera. ¿Qué puedes comer para tus snacks? Si tienes mucha ansiedad, recuerda que puedes comer un bocadillo o un snack. Pero recuerda, tiene que ser saludable y no exagerar con las cantidades. Yogur natural con bayas. Es delicioso. Un puñado de nueces con la fruta que más te guste. Es sencillo y muy saludable. O porque no, puedes comer unas deliciosas galletas de avena. Eso sí, te recomiendo que las hagas tú misma. En este video te explico cómo hacer unas deliciosas galletas de avena para bajar de peso. Haz clic aquí o en la descripción. ¿Qué puedes comer para la cena? Una fórmula muy sencilla que te ayudará a controlar mejor tus porciones y te ayudará a bajar de peso muy rápido. Lo primero es distribuir tu plato de esta manera. Media parte de vegetales, un cuarto de carbohidratos y un cuarto de proteína. Hermosa, presta mucha atención. Porque hay un problema que no deja que las adolescentes bajen de peso. Deja todo lo que estás haciendo por un momento y presta atención. El problema es el apoyo de tus padres. Hermosa, si quieres bajar de peso y eres adolescente, vas a necesitar de la ayuda de tus padres. Es por eso que te recomiendo que antes de realizar algún cambio en tu alimentación, es bueno que hables con ellos para que te comprendan y no tengas discusiones con ellos. Yo sé que si hablas con ellos, ellos te van a entender. ¡Pregunta! ¿Cuántas veces tienes que comer al día? Puedes comer las veces que tú quieras. Siempre y cuando no exageres y comas de más. Pero las mujeres que han bajado de peso con más facilidad, comen cinco veces al día. Podrías intentarlo tú también. Puedes consumir tres comidas grandes al día. Desayuno, almuerzo y cena. Y dos bocadillos pequeños. Uno en la mañana y otro en la tarde. Te recomiendo que consumas más vegetales. Sé que a muchas no les gusta comer vegetales. A mí tampoco me gusta. Pero si les coges cariño, bajas de peso rápido. En todas las comidas no pueden faltar los vegetales. Te recomiendo que sea la porción más grande. Estos son los alimentos que tienes que consumir en cada comida. Desayuno, carbohidratos, frutas y proteínas. Almuerzo, vegetales y proteínas. Cena, proteína, vegetales y carbohidratos. Bocadillos, frutas, vegetales y proteína. Para bajar de peso tienes que tener muy claro qué son las proteínas. Haz clic aquí o en la descripción y lo entenderás todo. Si te gustan los productos lácteos como el queso, la leche o el yogur, tienes que saber que los puedes consumir a cualquier hora del día. ¡Pregunta! ¿Cuántos litros de agua tienes que tomar al día? El agua es el mejor líquido que puedes consumir para mantenerte hidratada. Y adivina qué, si estás hidratada, vas a ayudar a tu cuerpo a que queme más grasa. Incluso puede ayudarte a que tu piel esté más suave y tenga menos granitos. Solo por esto le doy puntos positivos a tomar agua. Un punto porque me ayuda a bajar de peso. Y otro punto porque me deja la piel bonita. Y le voy a dar otro punto positivo para que te animes a tomar más agua. Es muy económica. El problema que muchas mujeres tienen al momento de bajar de peso es que tomas muchas bebidas que tienen demasiada azúcar. Jugos gaseosos, bebidas energéticas. ¿A ti también te gustan los jugos? Estas bebidas te hacen engordar muy rápido. Y creo que no quieres eso. Es por eso que te recomiendo que dejes de tomar esas bebidas y empieces a consumir solo agua. Si lo haces, bajarás de peso demasiado rápido. El agua es saludable, tiene buen sabor y es fundamental para que te mantengas más delgada por más tiempo. Si después de cada comida te sientes hambrienta, bebe un vaso grande de agua antes de comer. Esto será de utilidad para sentirte satisfecha. Hermosa, ya te di los mejores consejos de alimentación para bajar de peso rápido. Pero si los combinas con ejercicio, no podrás creer lo rápido que bajarás de peso. Aquí te explico qué tienes que hacer. Si quieres bajar de peso rápido, tienes que suscribirte. ¿Por qué no te has suscrito? Te voy a ayudar un montón. Y solo tienes que suscribirte. Un beso y nos vemos en un próximo video.